¿Qué hay panditas? ¿Cómo andamos? El día de hoy vamos a hablar de el mejor producto que he revisado en este canal Por mucho, sí, vamos a hablar de el famosísimo X-Duo X-A-10 Simplemente el DAC-AMP DE-FI-NI-TI-VO Así que vamos con el video Muy bien panditas, esta es la primera vez que entras a este tu canal de la opinión del changoleón Yo me presento, me llamo Moisés y si escuchas mucho que digo la palabra pandita Es porque es una manera cariñosa en la cual le hablo a mis amigos Y si tú estás entrando a este canal a ver este video, considerate mi amigo Ahora también tengo que decirte que este artículo lo compré con mi dinero Con un pequeño descuento a la tienda de Yao Yao Tiger Así que lo que tú vas a escuchar el día de hoy aquí será únicamente la opinión de el changoleón Ahora sí pandita, si quieres tú conseguir este artículo Te dejo aquí abajo el link de compra Y no me queda más que decirte que este artículo Créeme pandita, ha resuelto prácticamente el 100% de mis problemas De amplificación y de conversión digital a analógica que he tenido en los últimos dos meses Sí, ya llevo dos meses con este artículo Lo he estado llevando para todos lados, lo he estado probando de todas maneras Y te voy a contar mi experiencia Primeramente quiero que lo conozcas, que lo veas Como físicamente este rectángulo me parece perfecto, correcto, muy muy bonito Hay muchos que no les gusta esta perilla, a mí me fascina Me parece una perilla que está a un nivel superior Y las salidas que tenemos es una 4.4 Pentacon balanceada Obviamente una XLR balanceada y una profesional 6.35 Single En la parte de atrás tenemos todas las entradas y salidas Contamos con una entrada auxiliar por medio de RCA También contamos con una salida RCA para utilizarlo como un preamplificador Y tenemos por acá la entrada de USB, la coaxial y también la óptica Contamos con un pequeño switch para prenderlo y apagarlo Que particularmente a mí me gusta que esté en la parte de atrás Porque no te afea el producto Y tenemos una salida de alimentación de 12 voltios Que sí, nos viene con su eliminador de 12 voltios Ahora, ¿de qué material está hecho? De un aluminio muy resistente Es algo pesadito, no tanto, pero sí se alcanza a sentir La antena de Bluetooth se puede quitar y colocar de cualquier ángulo Y particularmente el diseño, la calidad de construcción A mí me parece de 10 Así que le voy a tener que dar en los materiales de construcción Un me prende En el diseño, otro me prende Muy bien pandita Ahora vamos a hablar de la calidad de sonido Y la calidad de sonido es muy plana No le agrega, no le quita, no le suma Simplemente te decodifica de manera fiel el formato que le estés mandando Sí, puede ser un PCM, un DCD, MQA, FLAC Lo que quieras prácticamente te decodifica a estas resoluciones Que te estoy poniendo en este recuadro Básicamente tienes resuelto cualquier servicio de streaming Tidal, Qobus, Apple Music y cualquier otra plataforma de streaming Lo vas a resolver de una buena manera Quiero que sepas que este DACAMP es un full decoder de MQA Para los que son amantes de la plataforma de Tidal Este DACAMP es un full decoder Me parece perfecto en ese aspecto Ahora, esta pequeña chiva ¿Cuánto nos cuesta? Entre 9 mil y 10 mil pesos O sea, entre 450 dólares y 500 dólares Sí, suena caro Pero no vas a necesitar ningún otro DAC amplificador en tu vida En mi opinión Yo con este estoy 100% satisfecho No necesito más Obviamente tengo que probar más Pero si solo tuviera que quedarme con uno Tendría que ser este aparatito Porque créeme Es una verdadera locura lo que te ofrece Ya te hemos hablado de la salida coaxial Ya te hemos hablado un poquito de la salida óptica Pero ahora te quiero decir también que tiene Bluetooth Con códex de aptX y también de LDAC ¿Qué significa esto? Que tú puedes de aquí mandar la señal a tus audífonos Bluetooth Que sean de Hi-Res No los de Apple Porque los de Apple solo tienen el códec AAC Pero sí puedes tú conectarlos por ejemplo al XM3 o XM4 O cualquier otro audífono que tenga LDAC O aptX HD De esa manera estarás llevando tu Hi-Res Lossless Directamente de tu computadora o de tu celular Al DAC y el DAC emitir la señal de Bluetooth Hacia tus cascos Así de sencillo Tienes todo resuelto en este aparatito ¿Quieres mejorar la calidad de audio de tu computadora? Conéctalo directamente ¿Quieres mejorar tu calidad de audio de tu televisión? Conéctalo ya sea por la coaxial o por la óptica ¿Quieres mejorar la salida de tu consola? Conéctalo por la salida correcta ¿Quieres mejorar la salida de tu celular? Ya sea por Bluetooth o lo que quieras Conéctalo directamente a este archivita Básicamente lo puedes conectar a lo que quieras Y te va a mejorar lo que quieras Con una calidad excelsa Excelsa Pero ahí te va su mayor Su mayor cualidad La amplificación No he tenido ni el más mínimo problema Para mover esta cosa de acá Si no lo conoces Es el Bayer Dynamic T1 de segunda generación Es un audífono que es bien complicado de amplificar Porque es de 600 ohms Y este aparato lo amplifica Sin siquiera estirar las piernas Con la ganancia alta Que ahorita te voy a enseñar como llegar a ella Y más o menos a 60-70 de volumen Lo estás amplificando de una manera correcta Ahora Coaudífonos de 300 ohms No hay ningún problema Audífonos sensibles Pandita Le quieres conectar un audífono sensible Como el ZAX No vas a escuchar ruido de fondo No sé como lo hizo X-Duo Pero ha hecho que no tenga ruido de piso Increíble como lo ha resuelto este aparatito Funciona con audífonos muy sensibles Con in-ears Con over-ear Con lo que le quieras conectar Simple y sencillamente Es una verdadera chulada Y en cuestión de la calidad de audio Tanto completo Escena sonora Separación instrumental Frecuencias bajas Medias graves Es un me-prende Nota sobresaliente A la escena sonora Te la amplía De una manera bien Bien especial Sobre todo Por la salida balanciera Así que Pandita Vamos ahora aquí atrás Al escritorio Para mostrarte algunas cualidades físicas De cómo se desempeña Este pequeño DAC-AMP Muy bien Panditas Pues vamos ahora A revisar aquí En el estudio En mi escritorio Cuál es el desempeño Del X-A10 Y vamos a explicártelo Básicamente Cómo es que funciona Lo primero que tenemos que hacer Es que lo vamos a encender Te voy a mostrar Te voy a mostrar aquí La parte de atrás Para que tú puedas ver Cuáles son las entradas Y salidas Con las cuales cuenta Si Pandita Tiene una entrada RCA Y una salida RCA ¿Qué significa esto? Que este DAC-AMP Lo puedes ocupar Como un preamplificador O bien Lo puedes ocupar Como un amplificador Mandándole la señal Directamente Por la salida RCA Como te lo voy a mostrar Un poquito más adelante Con el IFY-ZEN DAC Versión 2 También vemos que tiene aquí Una entrada coaxial Y su entrada óptica Si Pandita Si Pandita ¿Qué significa esto? Que lo puedes conectar A tu computadora O bien lo puedes conectar A tu televisión O consola Si tiene una entrada coaxial O óptica También a los DVDs Que tienen este tipo de entradas O a los Blu-ray Eso significa que podrás decodificar El audio Con este DAC interno Recuerda que aquí contamos Con dos DACs De AKG Si Dos DACs Por tanto te da una potencia Muy Pero muy sabrosona Aquí encontramos La entrada USB Con la cual Llegamos a los datos Su alimentación De 12 voltios Y una antena Para el Bluetooth Porque si Pandita Puedo emitir Lo que esté reproduciendo En mi computadora Hacia mis audífonos Bluetooth Hasta llegar Al códec L DAC También aptx Aptx Low Latency Y bueno Todos estos Ahora vámonos rápidamente A conectarlo Aquí lo prendemos Así que No tiene chiste Simplemente le conectamos Los datos Luego le conectamos La luz Y inmediatamente A la hora de encenderlo Se va a pintar No sé si aquí se alcanza a ver De color azul Y ya lo tenemos listo Aquí podemos darnos cuenta En la perilla Que tiene algunos datos Como el USB Ganancia baja O alta El volumen Y a que resolución Estamos nosotros Reproduciendo En este caso A 44.1 Algo importante Tienes que saber Es que este DAC AMP Te permite Resolver Hasta el Full decoder Del MQA Por ejemplo Aquí tenemos Un MQA A 192 Kilohertz Así de sencillo Lo estamos ya Reproduciendo Ahora Que otras entradas Tiene Y para eso Me voy a cambiar de cámara Para que lo puedas Ver más cómodo No estoy muy seguro De que se pueda ver Aquí en la pantalla Pero todos modos Te lo voy a poner Aquí estamos viendo Que me permite Tener La entrada USB Si yo le cambio Con estos tres botones Que tengo al lado El input Menú Y bluetooth Me permite entrar A la entrada coaxial Después A la entrada óptica Después tenemos El bluetooth Y el auxiliar Para regresar Al USB Si yo me meto A menú Me permite Entrar algunos filtros Y a la ganancia Si yo me quedo En la ganancia Puedo poner Low o High Si yo me regreso Al menú Por ejemplo Voy a ir a los filtros Y aquí en los filtros Me permite decodificar Varios filtros Que yo no me meto Mucho en eso Porque en audífonos Yo no lo siento Como tal Puede haber Una pequeña varianza Tal vez muy ligera En bocinas Pero yo en audífonos No encuentro Realmente una gran diferencia Ahora de aquí Vamos a meternos Ahora directamente Al bluetooth Yo me puedo dar Click aquí En el botón De bluetooth Y ya podemos Conectarlo A nuestros audífonos Para posteriormente Regresar De vuelta A mi entrada USB Como te puedes Dar cuenta Tenemos una entrada 6.35 profesional Una XLR balanceada Y una 4.4 balanceada Y pandita Si estamos hablando Del nivel Y potencia De amplificación Aquí tenemos 4 watts A 32 ohms 4 watts Esta cosa mueve Lo que quieras He movido Mis Bayer Dynamic T1 De 600 ohms Que son dificilísimos De amplificar Y este aparatito Lo permite Ya olvídate De cualquier otro Que le conectes Lo vas a mover Sin ningún problema Ahora sí Otra cosa importante Que puedes hacer Es que lo puedes Conectar directamente A otro DAC Para que lo ocupes Únicamente Por su amplificación Y te lo voy a mostrar A continuación Como tú puedes ver Aquí tengo El IFi Zen DAC Versión 2 Y lo voy a conectar Por la entrada Hacia mi XA10 Y ahora Le vamos a dar Play de este lado Y nos damos cuenta Que nos pone En azul Ya te explicaré En la revisión Que haga del Zen DAC Que significa el azul Porque estamos viendo Un MQA Pero no es magenta Es azul Pero lo voy a reproducir Directamente En este amplificador Y para prueba Pues vamos a verlos Aquí con mis Queridos y amados 599 Vamos a darle Rápidamente Al 6.35 Y colocándolo En auxiliar Los estoy reproduciendo En los 599 Como te podré dar cuenta Estoy ocupando El DAC De el IFi Zen DAC Versión 2 Pero lo estoy amplificando Con el XA10 No necesitas más Que este amplificador Con este DAC Que es excelente También Como te decía Los pasos Que te puedes mostrar Directamente Aquí En la perilla Son cortos Se siente un clic Cada vez que avanzas Pero No me gusta Que cuando tú lo cambies Rápido No se baja rápido Sino va bajando De a clic De a poco a poco Lo cual puede ser Un poco molesto En algunos casos Particularmente Yo te puedo decir Que este artículo Me ha Encantado Encantado No necesitas Absolutamente más Tienes coaxial Tienes bluetooth Tienes también Óptica Tienes entrada auxiliar Para amplificarlo Como tú quieras Y sobre todo Pandita Muy importante Tienes 2 DAC De AKM Si Dos Una potencia Increíblemente balanceada Un diseño Que me parece Algo Extraordinariamente Bello Y Pues Simple y sencillamente Te tengo que decir Que para mí Es El mejor Producto Que he Recibido Si Ronda entre los 9 mil y 10 mil pesos Entre los 400 y 450 Algunas veces Hasta 500 dólares Pero no vas a necesitar Nunca más Otro DAC O otro amplificador Si tú quieres Cambiarle la firma De este DAC Que es una firma Planita Rica Sabrosa A un DAC Que sea tal vez Un poquito más Calidón Lo puedes hacer Porque simplemente Lo vas a ocupar En la fase de amplificación Que si es de clase A Lo cual significa Que se puede llegar A calentar No gran cosa Pero si he sentido Que en algunas situaciones Se ha llegado a calentar Muy poco Pero lo ha hecho Así que pandita Pues a mí me gusta muchísimo Este pequeño DAC amp No está tan grande Como pareciera Pero realmente Te resuelve Todas las situaciones Que tú necesites Lo he ocupado Por ejemplo Con las bocinas De clips Que me han prestado Las de 5 Que vendrá muy pronto En el canal La revisión Para ocuparlo Como un DAC Y wow Que trabajo Tan excepcional Hace Lo he conectado A mi televisión Directamente Por la salida óptica Y wow Que rico Te resuelve La decodificación De la música Por la salida óptica Así que Tanto coaxial Como óptica Como bluetooth Ha sido Una verdadera locura El sonido Es de mis favoritos Es un sonido Muy neutral Pero muy neutral No le agrega No le suma Si siento Que te incrementa Un poquito más La escena sonora Sobre todo Por la salida balanceada Y pandita Te puedo decir Que realmente Estoy súper enamorado De este producto Así que No me quiero enrollar más Vámonos a la mesa Para poder hablar De las conclusiones Generales De este productazo Muy bien pandita Como tú podrás dar cuenta Hace de todo Incluso es un amplificador Excelente Y pues vamos a hablar De las conclusiones Pandita Que vale más la pena Ir comprándote Poco a poco Un dongle DAC Luego un DAC de escritorio Y luego un amplificador Y irte avanzando Vale la pena Si tienes una cadena Donde puedes ir cambiando El amplificador El DAC de bulbos Y cualquier otra cosa Pero si tú No te quieres enrollar más Si tú quieres tener Un aparato Que te sirva exactamente Para todo De la mejor calidad El X-Duo X-A10 Debes ser la compra obligada Yo te lo digo De corazón Si solamente Tuviera el dinero Y la oportunidad De comprarme Un amplificador Y un DAC Integrado De todos los que he probado Y hay muchos que he probado Que no he traído al canal Creo yo Que el X-A10 Sería Mi elección Porque Lo puede Todo Esa es mi conclusión Estoy enamorado Me encanta Hace que todos los audífonos Suenen de manera Especial No tengo más que decirle Más que Te amo X-Duo X-Duo Y te digo Pandita El mejor Producto Que ha Pasado Por este Canal No me queda Nada más Que decirte Pandita Que comas frutas Y verduras Que dejes la manita Arriba Que compartas Este video Que te suscribas El 60% De las personas Que ven este canal No están suscritas Suscríbete Te va a gustar La información que viene Y nos vemos En un próximo Video Adiós